Bueno, y para saber qué es y cómo surge este grupo ISIS-K, vamos a hablar ahora con Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Mi saludo también a Valentina. Bueno, ISIS-K quiere decir ISIS-Jorazam. Es una organización que surge dentro del movimiento talibán pakistaní, del tarique talibán de Pakistán, que es una de las tantas organizaciones armadas de los pashtunes, de esta etnia que está en Pakistán y en Afganistán, y en las dos tiene talibanes, en el valle del río Swat, en Pakistán. Tuvo esa decisión alrededor del 2014 y en el 2015 oficialmente, se autoproclama como ISIS-K, que significa ISIS-Jorazam. Jorazam es una palabra en farsí, que es el idioma de los iraníes, porque Jorazam es el nombre hoy de una provincia, de una de las 31 provincias de la República Islámica de Irán, una provincia que está en el este, en la frontera con Afganistán. Pero antiguamente, Jorazam, palabra farsí que significa donde nace el sol, denominaba a todos los confines o todo el confín oriental del antiguo imperio persa. Y los confines del imperio persa, el Jorazam, abarcaba no solo el este de Irán, donde hoy queda una provincia con ese nombre, sino también buena parte de lo que hoy es Afganistán, lo que hoy es Pakistán, y también de las repúblicas centroasiáticas de Turkmenistán, Tachiquistán y Uzbekistán. Todo eso era el Jorazam, lo que el antiguo imperio persa llamaba donde sale el sol, porque eran sus confines en el oriente. Ese nombre tomaron quienes se autoproclamaron ISIS entre el 2014 y el 2015, en la etnia Pashtun pakistaní, se organizaron e incursionaron en Pakistán, porque cuando se separaron del talibán pakistaní, lo hicieron diciendo que los dirigentes pakistanes, talibanes, tanto en Pakistán como en Afganistán, eran demasiado moderados, eran demasiado poco agresivos para atacar a los infieles y para castigar a los herejes y a los pecadores. Por lo tanto, se separaron del talibán porque se consideraban más duros y reivindicaban una acción más sanguinaria que los milicianos pakistaníes. Desde el 2015, entonces, incursionan en Afganistán y empiezan a hacerle la guerra a los talibanes. Hoy no se sabe exactamente cuántos son, pueden ser unos 2.000 hombres, tal vez más, pero han realizado una gran cantidad de atentados particularmente sanguinarios. Siempre los talibanes pakistaníes fueron más sanguinarios, aunque parezca mentira, que los talibanes afganos. Hay que recordar, por ejemplo, el ataque de un balazo en la cabeza que sufrió Malala, esa niña que luego se hizo célebre como defensora de los derechos de las niñas a estudiar. Siempre los talibanes de Pakistán atacaban más brutalmente a las niñas en las escuelas. Lo mismo hace el ISIS-K en Afganistán, ataca a las escuelas de niñas y ha llegado incluso en uno de sus 70 últimos atentados a perpetrar una masacre en una maternidad. Parturientas y embarazadas fueron masacradas por esta milicia porque era el hospital del barrio chiíta de Kabul, del barrio de los Hazaras, esa etnia afgana que, como los iraníes, hablan el farsí y como los iraníes profesan el islam chiíta. Por lo tanto, para el ISIS-K, igual que para los talibanes, los Hazaras, son herejes a los que hay que combatir hasta exterminar. Esta es la fuerza que le empezó a hacer la guerra al talibán afgano y que no quiso desaprovechar la oportunidad de tener prensa internacional atacando a los norteamericanos en su retirada, tan visibilizada por los medios de comunicación de todo el mundo. Claudio, la verdad que todo esto que contás, de la posibilidad de hacer un atentado en una maternidad y uno dice, bueno, están mal realmente, algo está mal ahí. Pero más allá de esto que nos contabas del surgimiento del grupo, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué los diferencia hoy en día a talibanes y a Estado Islámico para que estén en esta enemistad, en este enfrentamiento? Bueno, además de ser más sanguinario, la diferencia está en lo político, no tanto en lo religioso, tienen una interpretación del Corán y de los Jádices, que son las compilaciones de todo lo que se supone que dijo e hizo el profeta Mahoma y de donde salen todos los códigos de conducta hasta en la vida cotidiana, tienen la misma interpretación lunática, demencial, absolutamente radical y extrema que los talibanes. Pero en lo político hay una diferencia clara, Valentina. Los talibanes proponen el Emirato, por lo tanto tienen un proyecto local. El ISIS, desde que nació en el seno de Al Qaeda, propone el califato, de hecho, el territorio que habían conquistado entre Irak y Siria y que gobernó como líder Abu Bakr al-Baghdadi, que fue el creador de ISIS, quien transformó lo que se llamaba Al Qaeda Mesopotamia en el Estado Islámico Irak Levante, eso resume la sigla ISIS, se proclamó califato. Abu Bakr al-Baghdadi se proclamó califa. ¿Y cuál es la diferencia entre un califato y un emirato? Un emirato es algo más localizado, más pequeño, si se quiere. En la península arábiga hay varios emiratos, hay muchos emiratos. En cambio, el califato es de una dimensión mucho mayor. El califato es un imperio. Al Qaeda se proponía un califato inmenso, se proponía y está planteado en sus bases casi textualmente lo siguiente, recrear el imperio otomano, haciéndolo llegar desde Al-Andalus, la antigua España morisca, hasta Bujará, que era el Jorazán. Bujará es una, igual que Samarkand, son dos ciudades muy sagradas para el Islam que están ubicadas en Uzbekistán y que eran parte, eran ciudades claves del antiguo Jorazán. Eso proclamó Osama Bin Laden cuando creó la red Al-Qaeda, recrear el imperio, un imperio como había sido el imperio otomano que abarcara desde Al-Andalus hasta Bujará, o sea, hasta el antiguo Jorazán. Por eso el Isis Jorazán nace con esa idea. En eso se diferencia en lo político, en lo religioso, en lo dogmático. Son iguales de lunáticos, nada más que proponen mucha más brutalidad en el castigo a los herejes y a los pecadores. Bien, Claudio, escuchándote atentamente junto a Valentín aquí de lo que estás contándonos y que además, por cierto, estamos también aprendiendo junto a vos y la historia que estás contando, queremos preguntarte qué otros escenarios se pueden abrir justamente con esta situación que se está planteando en este momento. Bueno, todo es tan insólito, Nicolás, lo que está ocurriendo es tan insólito que yo creo que no se puede descartar nada. Por ejemplo, no se puede descartar una invasión de Irán. No digo que Irán vaya a invadir todo Afganistán, pero por lo menos esa región que se conoce como el Azhar Harat, que abarca el desierto de Bamiyan y que tiene la población mayoritariamente azara. Los azaras son racialmente mongoloides porque son vestigios de lo que fue el paso de los ejércitos del Yengis Khan por esas tierras centroasiáticas, pero son culturalmente pérsicos porque además de su propio idioma, el Azhara, que es un dialecto persa, un dialecto del farsí, hablan y tienen como idioma oficial el farsí, que es el idioma de los iraníes y son chiítas como los iraníes. Para los talibanes y para el ISIS-K, como para todos los salafismos árabes, por ejemplo, el caso del wahabismo, que es la vertiente coránica oficial en Arabia Saudita, los chiítas son herejes, son una herejía de adoradores del demonio. Así está planteado para las doctrinas salafistas como el wahabismo, que es la vertiente sunita a la que adhiere el talibán y su código de honor, el Pashtungualí, que se llama. Entonces, los hazaras son una etnia entera que queda en riesgo desde que el talibán toma el poder. Los otros sectores que están en serio riesgo son las mujeres y los homosexuales. A las mujeres le castigaban con latigazo incluso la risa. La mujer tenía prohibido, en los tiempos del mulá Omar, reír en público. Y el castigo para una mujer que riera en público, que se escuchara su risa abajo de la burca, era el mismo que si exhibía un tobillo o alguna parte del cuerpo, los latigazos. La muerte por lapidación era el castigo para la mujer que tuviera una relación sexual fuera del matrimonio y morir aplastado por un muro, derribado por una topadora, era la forma de ejecución de los homosexuales. Esas comunidades quedan en serio riesgo con el régimen talibán, no más que está conformándose. Pero ahora irrumpe algo que corre por la banquina a los talibanes. O sea, son mucho más extremistas, mucho más lunáticos y retrógrados que los talibanes. Es más, a diferencia de los talibanes, el ISIS-K no se puede moderar. En cambio, los talibanes sí. Por ejemplo, si llegara a quedar en el liderazgo máximo, el mulá Abdul Ghani Baradar, intentaría construir un emirato con el modelo de Qatar, que es donde él estuvo viviendo. Él estuvo viviendo parte de su exilio en Doha, la capital de Qatar, y allí, en esta ciudad qatari, dirigió a la delegación talibán que negoció con los norteamericanos. Quienes estuvieron exiliados y quienes pudieron vivir en la península arábiga deben haber tomado, al menos teóricamente deben haber tomado como modelo, no el régimen psicópata que tuvieron entre el 96 y el 2001, sino los emiratos de la península arábiga, que son medievales y oscurantistas, pero no comen vidrio, no son regímenes psicópatas. Esa es otra de las diferencias. Y te cierro respondiendo a usted lo siguiente en dos palabras. Podemos llegar a ver, además de una posible invasión iraní para proteger a los azaras que quedaron en riesgo, una alianza entre los norteamericanos y los talibanes para combatir al ISIS, que es enemigo de los dos. De hecho, a los norteamericanos, a la información de inteligencia, en los últimos días se las ha venido dando el talibán, nada menos. Todo está arriba de la mesa, todo lo que relatas es una barbaridad y el futuro bastante incierto puede ser bastante sombrío también. Como siempre, un libro abierto, Claudio. Muchas gracias. Gracias a vos, Valentín y Nicolás. Les dejo un abrazo.